Y no te saco de mi mente Y no te saco de mi mente, no En ella siempre estás presente Sin pagar renta Arrebatado con tu recuerdo en la lenta Pensando en las noches que hacíamos las cincuenta Sombras de Grey y cincuenta posiciones más Pero ya no vuelvo más na' Aunque fue mala mía por ilusionarme Sabiendo que para ti yo era un polvo y ya Sigo pensando en tu voz Cuando mi nombre estaba gritando Sin ser caníbal te seguía devorando Y yo me muerdo Al ver que ahora esos son solo recuerdos Porque me chulaste Pero yo para ti ya era un resuelvo Y no vuelvo a caer en tu juego Aunque no niego que pienso en ti cuando bebo A lo que siento le tengo que decir hasta luego Porque no es recíproco, no El libro ya cambió hasta de capítulo Pensaba que podías quererme Pero como Steve Harvey mi corazón se equivocó Y nos hemos comido un par de veces Ma' pero es que a veces Como el fantasma de Snapchat tú desapareces Y es que tú te creces Porque sabes que me tienes loco Preguntaste si yo te quería Y te dije un poco y te mentí Mami yo estoy puesto pa' ti Pero no sientes lo mismo por mí Y quería gustarme y te salió Porque caí en tu juego Y ahora no sales de mi mente No, en ella siempre estás presente Sin pagar renta Arrebatado con tu recuerdo en la lenta Pensando en las noches que hacíamos las 50 Sombras de Grey y 50 posiciones más Pero ya no vuelvo más na' Aunque fue mala mía por ilusionarme Sabiendo que para ti yo era un polvo y ya Sigo pensando en tu voz Cuando mi nombre estaba gritando Sin ser caníbal te seguía devorando Y yo me muerdo Al ver que ahora esos son solo recuerdos Porque me chulaste Pero yo para ti ya era un resuelvo Y no vuelvo a caer en tu juego Aunque no niego que pienso en ti cuando bebo A lo que siento le tengo que decir hasta luego Y hasta luego bye bye Porque no es mi culpa Me escogiste pendejo como los políticos Que yo era un juguete tristemente es verídico Porque para ti solo era un compañero explícito Una droga más Tú eres un antidoto pero eres mala Al parecer no fui el único paciente en tu sala Y que se queden contigo Yo ya no quiero ser ni tu amigo Eso dije pero mentí Mami yo estoy puesto pa' ti Pero no sientes lo mismo por mí Quería abusarme y te salió Porque caí en tu juego Y por eso yo mentí Mami yo estoy puesto pa' ti Pero no sientes lo mismo por mí Quería abusarme y te salió Porque caí en tu juego Y por eso yo Yeah Este es el musa baby Yeah 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 De la zona Dark side With the music Yeah 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 Gracias.